Ellos eran nenes, no eran ni siquiera pibes, 13, 14 años, no sabían nada de nada, no había motivo para hacer esto. Yo soy empleado del centro de monitoreo, la tarea es controlar las cámaras, yo estoy en el turno de 12 a 18 normalmente, y luego realizar alguna búsqueda por algún pedido que llegue de fiscalía o policía. Cuando observé las imágenes se ve una persecución en la que la policía abrió fuego contra los chicos, estos chicos de 13, 14 años. Si bien no tengo contrato de confidencialidad, ellos nos pedían que no tomemos imágenes de nada en realidad. Pero bueno, a mi pensar estaban queriendo tapar todo y las compartí a una persona y después luego se hizo una cadena importante y se viralizaron. Gracias a esas imágenes se pudo llevar la investigación hacia el lado de la policía. Y hubo varios testigos también, creo que fue un... si bien nadie estaba de acuerdo, pero fue un trabajo en conjunto de parte de varias gente que todos buscaban lo mismo, todos querían saber qué había pasado. Yo el día que comparto la imagen fue el día martes, a eso de la una de la tarde. El día miércoles que yo me encontraba de Franco, me llega la notificación que me solicitan que no me presente al trabajo y el día lunes me tenía que presentar a la oficina de personal. No nos recibió la jefa de personal, nos recibió el abogado municipal, el cual dijo que todo se mantenía igual, que me decía sin presentar al personal, que por ahora me van a seguir pagando hasta que decidan qué hacer conmigo. Hemos mandado cartas desde el sindicato y no han contestado todavía y no da motivo de nada. La medalla al mérito militante, compañero Alexis Rodríguez, por favor. Por afuera del sindicato, ¿alguna autoridad municipal se comunicó con vos? ¿Tuvieron alguna explicación, algo? Nadie. No, no se acercó nadie, simplemente silencio, nadie, ni un mensaje, nada. Y por parte del pueblo recibí mucho apoyo, mucha gente se ha acercado, así que por parte del pueblo estoy muy feliz. Y por el gobierno actual, la verdad, triste, porque que hayan querido tapar y hacer todo esto, me parece, pensé que eran distintos. A la luz de lo que pasó, ¿te arrepentís? Para nada. No me arrepiento. Para mí era lo que era correcto porque, para decirlo en pocas palabras, la policía está para cuidarnos.